Desde que se decretó la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional, la microbanca del BROU de Colonia Valdense dejó de atender de forma presencial. La medida generó preocupación en la comunidad de unos 4.000 habitantes, pero que también recibía gente de otras localidades y zonas rurales. Si bien las autoridades del banco informaron al municipio que se podían seguir realizando la gestión de préstamos sociales, al igual que otros trámites de forma online, para el alto porcentaje de personas mayores que viven valdense, esto representó una dificultad. Yo lo comparo con lo nuestro nomás, que por ejemplo acá el sistema de la contribución inmobiliaria, aunque lo podés pagar en cualquier red de cobranza, pero la gente mayor cuando salió el cobro ya está pronta el primer día viniendo a quererlo pagar acá en el propio municipio, en las oficinas recaudadoras. Entonces como que eso le cuesta mucho a la gente mayor, porque tienen que depender de un familiar, un vecino, un amigo que le ayude a hacerlo. Durante varios meses el municipio de Colonia Valdense, conjuntamente con instituciones públicas y privadas, así como el centro comercial, vinieron realizando gestiones para revertir esta situación. En el último tiempo la diputada del Partido Colorado, Nibia Reich, tuvo contacto con las autoridades del Banco República, que decidieron que la microbanca de la localidad abrirá dos veces por semana de forma presencial. Y bueno, ahora en los últimos días nuevamente nos comunicamos con un director del Banco República, le expresamos nuestra preocupación, que bueno, que se había cerrado en forma presencial el Banco Santander también, que quedaba solamente la parte de la automatización y que de esta forma una localidad como Colonia Valdense había quedado sin una atención bancaria en forma presencial. Por tanto, bueno, analizaron la situación y se permitió poder habilitar nuevamente el funcionamiento presencial, que es fundamental para una ciudad como Colonia Valdense, en la cual hay muchas empresas radicadas, hay muchos productores rurales que también tienen sus cuentas ahí y bueno, hay mucho comercio que tenía que trasladarse hacia la localidad de Nueva Albecia para poder hacer gestiones. La sucursal de la microbanca del Brow de Colonia Valdense atenderá de forma presencial dos veces por semana, los días martes y viernes. Desde Colonia Valdense, Darío Izaguirre, InfoTNU.